Buen día público bello aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora mi gente maravillosa me gustaría compartirles mi opinión respecto a lo que hizo Karina con Marvin pues según el vídeo que compartió Michael en su canal Karina fue a poner por enésima vez una denuncia en contra de Marvin por todo lo que él le está haciendo frecuentemente según Karina las autoridades le brindaron la opción de que Marvin sea capturado la pregunta aquí es cuántas denuncias más pretende Karina ponerle a Marvin y hasta cuántas denuncias las autoridades actuar sí o sí y frenar lo que Marvin hace Karina es de las personas que todo lo que hace ya la gente no lo cree porque ella hace algo en los vídeos que comparte Michael pero en sus redes sociales muestra lo contrario como por ejemplo ella habla mal de Marvin se victimiza de Marvin pero en las redes sociales le dice a la gente que qué le importa si ella sigue amando a Marvin que si sigue con él pues entonces si Karina fuera lo suficientemente madura e inteligente creo que debería pensar primero en el bienestar de sus hijas sus hijas merecen respeto que entienda porque según ella está siendo investigada por la PGN que es la autoridad que protege el bienestar de los niños entonces si ella no quiere perder a sus hijos por ellos tiene ella que pensar porque ya ven su varón donde se encuentra lejos de ella y no creo que ella esté dispuesta a perder a sus hijas por un capricho Karina tiene que estar consciente de que jugar con las autoridades no es nada grato que entienda de que si ella le quiere dar una lección a Marvin pues entonces que lo encierre y que lo deje por un par de días ahí tal vez así aprenda Marvin la lección de que con las mujeres no se debe meter porque él con las mujeres es muy machito pero con hombres él se acobarda él es macho cuando está borracho pero cuando está buen y sano se acobarda de los problemas que él mismo se busca Marvin tiene que entender de que él no es propietario de la vida ajena mucho menos de las mujeres que se fijan en él las mujeres que no le soporten simplemente es porque él no sabe respetarlas Karina tiene que tener algo en cuenta lo que ella hace hoy en día para la gente es un show más y la causa es porque ella ha mentido demasiado si ella fuera más prudente comprendiera mejor las cosas pues la gente tuviera una opinión distinta de ella pero mientras ella no cambie su actitud su forma de actuar su forma de hablar pues la gente seguirá opinando lo mismo si ella se ama y ama sus hijas que son las que están actualmente con ella por amor a ellas tiene que rectificar su camino porque como padres tenemos esa obligación de velar por el bienestar mental de nuestros hijos y en el caso de ella mientras ella no lo haga el daño será hacia sus hijas así que público bello espero no haberles faltado el respeto con mi punto de vista nos vemos en la próxima